Hola, mi nombre es Juan Jesús, soy el El Nogo y el propietario de bodegas Ladrón de Guevara. Vamos a proceder a la cata de un vino blanco de la variedad autóctona de Rioja, Viura. Un 95% de la plantación de vinos blancos en Rioja es Viura. En primer lugar hemos escuchado el canto del glicerinol, que en este caso es agudo. Los vinos blancos, debido a su baja graduación, su canto es más agudo que grave. Su color denota su juventud, es un verde intenso con ribetes dorados. Quiere decir, y el vino ya nos comunica que tiene un año. Giramos la copa, sentido contra las agujas del reloj, en nariz. Es pura fragancia, fresco, juvenil, mediterráneo, fruta tropical, melocotón, con unos eco-reminiscentes acítricos a piña y a pomelo. En boca es suave, su entrada es dulce, pero a su vez ácida es un contraste sumamente atractivo. Como es las personas jóvenes, muy mediterráneo, muy cálido. Mi lengua empieza a salivar, pronunciando una incitación al consumo, frescura, un retrogusto incipiente, atractivo, que te incita a seguir bebiendo de él. Aconsejamos maridarlos con pastas, con verduras, con pescados y a una temperatura entre 8 y 10 grados. Salud. Salud. Salud.